¡Buenas a todos! Seguro que el camino se les está haciendo larguísimo a los jugadores, pero si te paras a pensar, ahora mismo están a solo tres partidos de ganar un título. ¡Qué fácil se ve todo desde aquí, ¿verdad? ¡Buenas a todos! En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Bueno, el Real Madrid está más que acostumbrado a jugar las semifinales de la Champions, pero no hay que quitarle méritos, o por lo menos eso es lo que pienso yo. Tienes razón, no es nada fácil llegar hasta aquí, y acuérdate que ha habido varios años en los que los blancos han caído eliminados mucho antes. Como diría mi abuela, en todos lados cuecen abas. ¡Ojito al Chelsea, Antonio, que ya tenemos alineaciones muy potentes! Oye Paco, el fútbol vistoso relleva siempre todos los piropos, pero defender bien también es una ciencia. Una ciencia y un arte que este equipo, ojo Manolo, domina a la perfección. Toca para su compañero y comienza la semifinal de la Champions. Para marcar y querer juegos de sobra conocida. Estará fino hoy, Paco. Es un hombre que en el partido anterior logró dos tantos. Paco, ¿tú piensas como yo que este jugador puede ser determinante en el encuentro de hoy? Es uno de los jugadores más en racha del torneo. Lleva tres goles en los últimos tres partidos. El Chelsea. Chuta a puerta. Ahí ha salvado a su equipo. ¡Buen saque, cuero al área! De verdad, Paco, que creíamos haber visto todo hasta este intento de absurdo disparo. Sí, sí, qué pelotazo más tonto, que se ha ido lejísimo. Dura prueba la que tienen hoy los jugadores del Chelsea, Paco. Van a tener enfrente a un equipo tan bueno como ellos, o muy parecido. Benzema. Quizá fuera falta, pero el árbitro le da la ventaja al Madrid. Se acerca la portería. ¡El gol! ¡El gol! Ha abierto el marcador de esta semifinal. Y mete toda la presión al rival. Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol, con ese balón al espacio. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancaba en el momento preciso. Le guancarada al portero y pumba. Zidane verá las cosas de otra manera tras desfogarse con este gol. Ir por delante siempre le hace a uno estar más tranquilo. Abre el marcador con este tanto. Cuando esta competición en la Copa de Europa estuvo la gran Real Sociedad de Arcona de compañía. Calla, 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 Manolo. No me recuerdes aquel gol del Hamburgo en fuera de juego que les dejó fuera de la final. ¡Peligro que Hazard la tiene! Impacta en el... El esférico a la zona de gol. La da de cabeza y la detiene. De la posición a su equipo. Pulisic. Ojito con ese pase arqueado. Qué bien se le ha quitado. Pueden respirar tranquilo. Siempre es importante empezar las eliminatorias ganando. Y eso está ocurriendo aquí. Han salido muy mentalizados de lo que tenían que hacer. Queda mucha semi, pero de momento mandan. Tengo curiosidad por saber cómo has visto a Benzema en esta primera parte, Paco. Pero hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. Toca para su compañero y comienza la semifinal de la Champions. Chuta fuerte. Ahí ha salvado a su equipo. De verdad, Paco, que creíamos haber visto todo hasta este intento de absurdo disparo. Sí, sí, qué pelotazo más, Tom. Quizá fuera falta, pero el árbitro le da la ventaja al Madrid. Se acerca la portería. El gol, el gol. Ha abierto el marcador de esa semifinal. Y mete toda la presión al rival. Se inicia el segundo tiempo de la ida de Semir. De la Champions. Asensio. ¡Modre! Dani Carvajal. El balón vuelo hacia Kroch. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota. Madrid recibe. Y se le va la pelota. Creo que Antonio tiene novedades que contarnos. Qué gran oportunidad. Va a tener otra ocasión. El gol de los Blues lleva el empate en el electrónico. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. Ya uno de los suplentes. Gracias, Antoñito. Werner. Si la chupa te adelanta. El portero lo está abordando, González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Sale de la cancha. Un cambio para el Chelsea. Sale uno y entra otro jugador. Sale del partido. Busca ese hueco en la defensa rival para deshacer el empate. Hazard. Él se lo guisa y él se lo come. Buen destalazo, pero sale desviado. Yo creía que iba para gol. La ha enganchado muy bien. Ya sabes, a veces un par de centímetros marcan la diferencia. Se lamenta Cizú de la ocasión fallada. El equipo tendrá que seguir generando ocasiones como... Cortan la cien del Chelsea. Lucas Modric, Valverde. Muy desviado, la tira afuera. Ha querido sorprender, pero le ha salido fatal. Todo seguro que sale en posición correcta. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Werner. A ver ese balón a la espalda en la zaga. La victoria hasta el alcance. Mara. Finaliza este partido de ida en el que la igualdad ha sido la nota predominante. Cómo me gusta este resultado. Todo está por decidir. Así que nos queda un partido de vuelta muy, pero que muy emocionante. Si quieren llegar a la final van a tener que sudar la gota gorda. No. Y... Chuta puerta Ahí ha salvado a su equipo De verdad Paco que creíamos haber visto todo Hasta este intento de absurdo disparo Si, si, que pelotazo Mastón Quizá fuera falta Pero el árbitro le da la ventaja al Madrid Se acerca la portería El gol, el gol Ha abierto el marcador de esta semifinal Y mete toda la presión al rival Que gran oportunidad Va a tener otra ocasión El gol de los Blues Llevan el empate al electrónico Si la chupa se adelanta El portero lo está abordando González Si Manolo, sin duda que ha demostrado Su calidad en esa acción Buen testarazo pero sale desviado Yo creía que iba para gol La ha enganchado muy bien Ya sabes, a veces un par de centímetros más Luka Modric Valverde Muy desviado La tira fuera Ha querido sorprender Pero le ha salido fatal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!